Hola a todos, soy Pablo Veloso y hay historias que cuando las contamos y cuando nos las cuentan nos cambian las vidas, nos cambian nuestras vidas, porque podríamos entender que las historias que contamos, las historias que generamos, las historias que vamos creando, tienen dentro de sí nuestras experiencias y cuando a ti te toca, no sé, reparar una mesa y logras hacer algo especial que no habías logrado antes, quizá cuentes una historia y la guardes, como si fueran una nube, la nube de Wikipedia por ejemplo, y más adelante cuando alguien tenga que hacer lo mismo que tú, descargue así casi sin notarlo ese mismo archivo que contiene esa mejora que tú le agregaste y pueda hacer esa reparación todavía mejor que la tuya y a su vez la guarde y a su vez otro la descargue y además los errores en que incurriste también los guardas y de esa manera quien lee o quien descarga ese archivo también conoce esos errores y los puede evitar. Esos son las historias, esos son los mitos, esos son las leyendas. Entonces hay algunas leyendas y mitos que tienen que ver con el cruce de ríos y hay una muy especial que a mí me gusta mucho que es la idea del cruce del Rubicón. Se cuenta que allá por el 49 a.C., cuando el Imperio Romano se estaba expandiendo por todo el mundo conocido y había anexado un montón de tierras, obviamente con la famosa Pax Romana, entrando, permitiendo que ese pueblo siguiera con sus costumbres, con su religión, pero teniendo que pagarle a Roma un tributo. Se cuenta que César había ganado muchas batallas allá por la Galia, esa zona que incluye lo que ahora es Bélgica, Francia, este tipo de países, y había hecho grandes logros. Sin embargo, ahora lo habían destinado a las Islas Británicas, a Inglaterra. Y ahí empezó a establecer algunos campamentos, algunas pequeñas colonias de Roma, donde César iba, ponía mucha garra y lograba grandes victorias, pero porque tenía muchísima fuerza interior. Había un río que dividía lo que era Italia de lo que eran los terrenos, las tierras anexadas, y este río se llamaba el Rubicón, dividía la Galia, por ejemplo, de lo que era Italia. Y resultó que César empezó a gozar de una aprobación pública, la gente lo quería mucho, la gente, la tierra, el agricultor, el trabajador, el romano promedio. Pero sabían, oían de sus victorias y se sentían muy seguros. Por otro lado, ahí en Roma, estaba el Senado, la República, y había uno de ellos llamado Pompeyo, que tenía mucho poder y que también tenía a su cargo un gran ejército, pero que carecía del mérito que tenía César. César peleaba al frente, con sus hombres, se ganaba el respeto, mientras que Pompeyo no. Pero Pompeyo tenía grandes aspiraciones para hacerse con el poder de Roma, pero tenía una piedra en el zapato, y esta piedra era el mismísimo César. Él no contaba con el apoyo popular y César sí, y a César le faltaba un año para terminar su tiempo y regresar a Roma. Cuando regresase a Roma, iba a postularse para cónsul, seguramente iba a ser elegido, y se iba a convertir en el hombre más poderoso, no solo de Roma, sino realmente del mundo entero, ya que Roma era el mundo. Pompeyo lo sabía, y empezó a tramar con el Senado la idea de que César tenía malas intenciones, iba a hacer algunos desmanes, y moviendo algunos contactos, algunos hilos, consiguió convencer al Senado de que obligasen a César a regresar un año antes de finalizar su tiempo. Cuando César fue informado, él sabía que si regresaba, se le empezaría a generar falsas acusaciones, de conspiración, de malas intenciones, y finalmente su pretensión de ser cónsul, su sueño, caería, y quedaría en el olvido. Quizá hasta muerto, condenado a muerte, pero lo que era seguro no iba a lograr ese puesto que él deseaba. Entonces, César se vio ahí ante una decisión muy importante, una decisión de vida. Se quedó meditando, lo pensó y lo repensó, y como era un hombre muy afín a su pueblo, como también otro gran rey antes que él, el gran Alejandro, que lo aprendió de su padre, Filipo, Alejandro Magno, que peleaba con su tropa al frente, y por eso se ganaba el respeto, y por eso venció a los persas, inclusive. Bueno, César habló con su tropa, y les contó toda esta trama, esta tramoya, esta intención de derribarlo, y les dijo, estoy pensando en cruzar el Rubicón y entrar a Roma con ejército. Todo aquel que cruzara el Rubicón, en esa época, y que fuera un general romano, por ejemplo, tenía que pedir permiso al Senado, porque nadie que tuviera un ejército podía entrar en las tierras de Italia, en Roma, en las tierras romanas propiamente, o en Italia, porque era un peligro, porque si se le ocurría atacar, bueno, podría fácilmente deponer al gobierno. Entonces, César sabía que si cruzaba el Rubicón con su ejército, con sus soldados, no habría vuelta atrás, y Roma podía decidir pedir su cabeza inmediatamente. Así que una vez que se lo contó a sus soldados, sobre todo a aquellos más veteranos que habían luchado grandes batallas con él, esos mismos soldados no solamente no lo pensaron un momento y le dijeron que lo acompañarían, sino que además dijeron, no queremos paga alguna, lo haremos sin paga. Es más, vamos a poner dinero de nuestro bolsillo para que se pueda lograr este largo viaje, con tantos pertrechos y con tantos soldados. Así que emprendieron el camino hacia Italia. Días largos, tediosos, con frío, con lluvias, ¿no? Badeando valles y montañas, ¿no? En situaciones difíciles. Y finalmente llegaron al Rubicón. Era el símbolo, el símbolo del punto desde el cual no había regreso. César pisó el Rubicón con su caballo y se detuvo un momento a pensar. El viento daba en su rostro como diciéndole date prisa, toma tu decisión. Él sabía que si daba la orden y cruzaban, ese era el momento de no regreso. su destino estaría echado para bien o para mal. Podía regresar, podía obedecer, podía desaparecer en el olvido, pero todos sabemos que decidió cruzar. Dio la orden y sus soldados raudamente obedecieron. Cruzaron ese río como si fuera lo más importante de sus vidas y emprendieron el camino por Italia hacia la capital. Apenas iban cruzando tierras de granjeros, sembradíos, la gente los aclamaba. Todos conocían a César, todos sabían quién era ese hombre como ellos, un soldado que peleaba por ellos, que defendía su forma de vida, que no vivía en un senado simplemente calentando un asiento y dirimiendo cuestiones que a ellos no les importaban ni les afectaban, sino alguien que estaba ahí entre el sudor, la suciedad, la sangre, exponiendo su vida cada día por ellos. a medida que seguían avanzando hacia Roma más y más gente iba increyendo, a medida que se acercaban era todavía más la gente que los aclamaba, lo cual era una sorpresa para César, César no podía haber anticipado algo así, no lo sabía, simplemente apostó, se la jugó y cuando finalmente llegó a Roma descubrió que Pompeyo había huido. Entonces desde ese momento mucha gente como tú y yo cada vez que tenemos que tomar una gran decisión cada vez que tenemos que hacer un cambio importante de esos que quizá no tienen vuelta atrás y de esos que no sabemos cómo van a resultar decimos que vamos a cruzar un Rubicón. Cruzamos Rubicones todos los días, a veces son pequeños Rubicones, pequeñas decisiones que tienes que tomar y otras veces son los grandes hitos, los grandes Rubicones de tu vida esos que cuando miras hacia atrás dices no sé si tendría la fuerza de volverlo a hacer pero lo hiciste y todavía te faltan muchos Rubicones algunos pequeños fáciles y otros de los grandes pero cuando cruzas un Rubicón te ganas a ti hubo hubo muchos en la historia que se vincularon con este cruce de ríos con este animarse a lanzarse a situaciones difíciles en la mitología en la historia también el propio personaje más grande de occidente el propio Jesucristo hizo lo mismo cruzó su propio Rubicón cuando entró en Jerusalén primero lo hizo cuando se bautizó y luego cuando entró en Jerusalén sabiendo que no había vuelta atrás se lo dijo a sus discípulos él también cruzó un Rubicón quizá la vida se trate de eso de cruzar Rubicones de no quedarte para no decir más adelante podría haberlo hecho podría haber sido hermoso pero no lo fue no lo cruzaste hay una canción que muchas veces cito la tengo por aquí hay dos canciones vamos a mostrar dos una de ellas es esta de un grupo de música metálica llamado alma fuerte y esta canción dice fíjate lo que dice dice vamos Che Che es un modismo argentino de confianza ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? ¿por qué dejar? esa es la pregunta ¿por qué ¿por qué lo harías? por miedo ¿por miedo a qué? por miedo a lo difícil ¿qué es más duro que no ser? si no sos vos o sea si no eres tú triste será tu vida será triste si no cruzas ese Rubicón César hubiera sido el olvido mismo o la muerte si no sos vos será muy triste ¿por qué falsear? César podría haber dicho ah bueno es que no me importa tanto no ¿qué más da? ¿qué más da? todo llega en algún momento esas frases que decimos cuando cuando no queremos cruzar el Rubicón cuando no queremos afrontar las dificultades y ni nosotros nos la creemos ¿por qué falsear? si ser uno uno mismo es ganar Martin Heidegger el gran filósofo alemán decía que existe el ser auténtico y el ser inauténtico ser auténtico ser uno significa no seguir la corriente de las masas la moda los modismos los consejos ajenos ser uno es ser aquello que cuando uno lo hace y lo es uno siente que está en su lugar ser uno es ganar dice ser uno es ganar es ganarte ¿por qué engañarse y mentirse? ¿no? ¿por qué? hazte esa pregunta ¿por comodidad? ¿por miedo a no poder resolverlo bien? ¿qué es bien? ¿bien para quién? sé vos sé tú no más nada más o sea no hace falta que seas más de lo que tú eres ese César cruzando el Rubicón no quería ser ni Aníbal ¿no? el cartaginés ni Alejandro Magno solamente tenía que ser él y tú tienes que ser tú ni yo ni el vecino ni la vecina ni tu hermano ni tu hermana ni tu madre ni tu padre ni tu abuelo tú y al mundo salvarás es curiosa esta frase y al mundo salvarás ¿por qué? porque si el mundo se llena de Césares que no cruzan los Rubicones ¿qué mundo tendremos? básicamente el que tenemos hoy ¿quieres salvar el mundo? sálvate pero salva a lo que verdaderamente eres sé ese Jesús que cuando Pedro le dijo no vayas a Jerusalén maestro vamos a predicar por todos los alrededores por años y años y no te van a pillar y él dijo va de retro Satanás aléjate de mí Satanás Satanás ha hablado por tu boca le dijo a Pedro yo tengo que ir ahí me tienen que matar entonces salvar al mundo es salvar lo que eres verdaderamente aunque muchos lo hagan difícil si va a haber gente que se te opone va a haber gente que te critique el famoso hater de hoy en día como cuando dicen te tiran hate te envían odio tú no podrás ¿quién? tú vas a cruzar el Rubicón ¿quién te crees que eres? no podrás entrar a Roma con todo el Senado te van a hacer polvo eso mismo le dirían a Churchill cuando tenía que enfrentar a los bombardeos alemanes eso mismo le dijeron a Alejandro Magno alguno vas a enfrentar a los persas que te no sé triplican en número o más y los venció eso mismo le habrán dicho a Leónidas el de los 300 cuando estaba en ese pasaje de las termófilas frente a los de nuevo a los persas a Jerjes con sus miles y miles de soldados y si bien lo vencieron al final cambió la historia sigámosnos dice como hasta acá prometiéndome que lo entendiste a veces sabemos todos que que ese César que cruza el Rubicón no está convencido 100% nadie está convencido 100% de que hace lo correcto pero si estás en un 65 70 dale para adelante prometiéndote que lo entendiste lo demás viene solo como quien sonríe frente al espejo por las mañanas y esa sonrisa contagia y acaba riendo es como buscar el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura tú dale un poquito y lo demás viene los antiguos judíos pensaban que si enfrentaban a los romanos con suficiente ahínco y mataban una cantidad aquellos no sabían cuál era Dios bajaría con sus legiones de ángeles e instauraría el reino de los cielos es una especie de arranca tú que sigo yo sigámonos como hasta acá prometiéndome que lo entendiste digamos fue si algo anda mal fue es una expresión argentina ya fue ya ocurrió ya pasó ya pasó digamos fue si algo anda mal si un detalle el caballo de ese César cojeaba o le dolía la barriga o no sé o tenía una inflamación en el ojo que más da son detalles digamos fue ya fue una tontería si algo anda mal algo una cosa pequeña cumple sus sueños quien resiste o sea si quieres cumplir si quieres llegar a Roma di ya fue ya pasó un dolor de barriga un contratiempo una lluvia ya fue yo sé dice la canción dirás claro esta es la frase muy duro es aguantar o sea estoy mejor calentito en mi casa que subido al caballo del César jugándome la cabeza pero a lo largo de la historia nosotros adoramos a la gente que hizo estas cosas porque por eso dice esta segunda frase dice más quien aguanta es el que existe no es lo mismo ser que existir ex esta partícula ex tiene que ver con salir entonces no es lo mismo que yo sea a que yo aparezca en el mundo hay mucha gente por las calles que simplemente es todos somos desde el nacimiento eso viene de fábrica pero existir existir te lo tienes que ganar existir es cruzar el rubicón existir es poner la cara exponerte el que aguanta es el que existe aguantar en latín sufrir viene de subferre subferre sostener desde abajo como lucifer el que sostiene la luz bueno subferre el que soporta desde abajo dice si aquel se va alguien que te acompañaba hasta ahora se va o muere o te abandona o te traiciona no llores ni mires atrás o sea va a pasar aunque muchos te lo hagan triste es decir aunque muchos te digan uy ahora que harás porque el general tal o el capitán tal te abandonó César no va a cruzar el rubicón César diría no pasa nada ¿no? esto ya fue ya fue que se vaya seguimos nosotros se vos nomás vuelve a decir y al mundo salvarás ¿no? y vuelve a repetir estas frases porque falsear si ser uno es ganar aunque muchos lo hagan difícil si aquel se va de nuevo no llores ni mires atrás ¿por qué? porque la vida busca instruirte es decir todo esto te instruye te forma te establece te genera te hace ser y vamos a agregar esta segunda canción que va en la misma línea exactamente es una canción de un grupo que se llama Los Fabulosos Cadillacs y habla de Víctor Jara un gran revolucionario chileno que en el medio de la dictadura militar se atrevió a que su voz no se apagase y lo apagaron obviamente lo apagaron como a Jesús o lo apagaron como a tantos otros ¿no? que terminaron porque no siempre cruzas el Rubicón y obtienes florcitas a veces es una lluvia de flechas pero morir como Leónidas el Espartano de 300 sabiendo que enfrentaste a Jerjes y que cambiaste la historia porque cada cruce de tu Rubicón cambia la historia porque te ve tu hijo te ve tu vecino te ve tu ser querido te ve tu enemigo y eso impacta la gente que cruza Rubicones te impacta aunque no quieras te cambia te pone en evidencia por eso molestan los Jesuces los Budas los Martin Luther King los Gandhis molestan porque ponen en evidencia que tú no cruzas Rubicones a veces a veces cruzamos Rubicones de mentira para hacer que cruzamos algo simplemente son Rubicones más seguros como quien va a un parque de diversiones y se sube a una montaña rusa y cree que es Leónidas pero no la montaña rusa está firmada para que hagas tu viaje seguro y raramente ocurre un accidente pero en los Rubicones de verdad ocurre a Víctor Jara le decían el matador porque con sus palabras mataba a veces no se trata de armas como César a veces son las palabras atreverse a decir a enseñar a contagiar a transmitir los discípulos de Jesús hicieron eso fueron por el mundo su evangelio su buena nueva y terminaron con cabezas rodando crucificados apedreados acribillados por flechas pero que bueno morir siendo mártir siendo testigo es lo que significa amarte testigo de que existes mirándote a ti mismo y diciéndote existo no solamente soy existo me dicen el matador nací en barracas un barrio común si hablamos de matar mis palabras matan no hace mucho tiempo cayó el león Santillán un compañero y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar a mí como César me dicen el matador me están buscando y en una fría pensión en un motel en un cuarto de un hotelucho los estoy esperando agazapado en lo más oscuro de mi habitación fusil en mano espero mi final morir con el fusil en mano es die with your boots on morir con tus botas puestas tus árboles mueren de pie como mueres como enfrentas la vida como un pelele como un alfeñique o como un Jesús o como un Juan el Bautista o como un Luther King o como un Mandela o como un Gandhi que fíjate que no necesariamente usaban armas su vida era un arma porque su vida representaba el existir y no solo el ser los Pompeyos de nuestro mundo quieren que seamos nada más que ser para que no molestemos pero nuestra parte César Alejandro Luther King quieren existir dice la cana te busca la policía siempre Herodes quiere matar a los pequeños niños que empiezan a crecer en ti los santos inocentes porque son la promesa de grandes cosas a César lo querían anular antes de que arrancara este cruce la cana te busca matador la cana te miente matador dice matador matador ¿dónde estás? no te vayas es decir te necesitamos todos necesitamos estas figuras y necesitamos que queden fijas en la historia que se escriba sobre ellos que se popularice que se vean porque tú y yo las vamos a descargar de la nube como estamos haciendo ahora mismo vamos a repasar esta historia y vamos a cambiar nuestra vida vamos a empezar a existir vientos de libertad sangre combativa y repito no son tiros ni fusiles necesariamente es interior en el final de la película el atlas de las nubes la chica coreana que es la única que sobrevive después de que la policía del estado reduce a los rebeldes entre comillas a los matadores a los César la van a ejecutar en pocos minutos y el policía la entrevista la mira a los ojos y le dice ¿usted se da cuenta que ha fracasado? un policía inquisitivo quería saber tenía curiosidad no entendía por qué ella sabiendo que iba a perder que eran demasiado pocos igual lo hacía ella lo mira a los ojos y ya los otros policías los guardias la vienen a llevar a la ejecución y ella le dice no no se ha acabado porque alguien todavía cree ¿sabes quién era ese alguien? el policía el policía ese inquisitivo y curioso eres tú soy yo es una llama que no se apaga en los bolsillos del pueblo la vieja herida esto viene de dentro por eso al César lo aclamaba la gente no los gobernantes no los poderosos de pronto el día se hace de noche murmullos corridas y el golpe en la puerta y llegó la fuerza policial ¿qué suenan? son balas me alcanzan me atrapan resiste Víctor Jara no calla matador te están matando valiente matador me dicen el matador de los cien barrios porteños no tengo por qué tener miedo mis palabras son balas son balas de paz balas de justicia como las de Jesús como las del Buda soy la voz de los que hicieron callar sin razón ¿quiénes son esos? son los que quisieron empezar a existir y se los hizo simplemente ser por el solo hecho de pensar distinto ay Dios Santa María de los Buenos Aires si todo estuviera mejor entonces estas dos canciones esta historia de nuestro amigo el César nos llevan a ese cruce de Rubicón que tú puedes hacer hoy ahora en este minuto en este instante mismo hay un Rubicón frente a ti y dentro de dos minutos otro y otro y otro y si sabes ver todos son Rubicones porque el desafío de existir no va a venir es ahora siempre es ahora y no importa si dejaste pasar doscientos Rubicones aquí hay otro lo tienes aquí delante tuyo como dice la serie esta de Chusen los elegidos Chusen que es de la vida de Jesús hay una frase que repiten mucho y te la digo y te la dejo como final si no es ahora ¿cuándo? Chusen 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 Música C Chusen Música Gracias por ver el video.